¿Qué tal amigos? Convivir con la pareja sin un compromiso matrimonial cada vez es más frecuente en nuestra sociedad. Las razones por las que se toma esa decisión son diversas y en realidad únicamente le deben de importar a la pareja. Cuando dos personas se quieren y son compatibles y deciden comenzar a vivir juntos sin pasar primero por el registro civil para darse el sí o por la iglesia para recibir la bendición es una decisión únicamente de dos. Por eso se llama pareja porque proviene de la palabra par. Hoy en día, sobre todo con las nuevas generaciones, existe cierta apatía al compromiso. Las personas ya no quieren comprometerse hasta que la muerte los separe sin antes haber convivido juntos. Es algo así como un estado de prueba pero al que el hombre y la mujer entramos con expectativas diferentes. Por lo general, la mujer piensa que está evaluando a su pareja, es decir, quiere ver si vivir juntos es una buena idea, si se puede dar así cuenta de que son compatibles en la casa y si van a poder formar un hogar. Mientras que el hombre piensa que la ventaja de vivir con la mujer sin casarse es que tiene cama y lo que ello conlleva, pero sin el compromiso del matrimonio. ¿A poco no? Aunque no hay un tiempo específico para que las relaciones se formalicen pasando de una simple convivencia a un matrimonio, generalmente la pareja debe de abordar el tema de la posibilidad, así sea remota, de una unión definitiva en un futuro. Además, temas fundamentales como la posibilidad o el deseo de tener hijos y el trabajo de ambos también deben de ser abordados y acordados para que después no haya sorpresas. Cuando se llega a un entendimiento y a metas y deseos comunes es cuando se puede dar el siguiente paso que generalmente se formalizará con un anillo y con una fecha para el matrimonio. Recordemos que el hecho de que el hombre o la mujer no quieran casarse o no quieran tener hijos no significa que amen menos a su pareja o que no se sientan seguros de la relación. Simplemente pueden ser temas culturales, ya que para algunos hombres la presencia de una esposa e hijos implica obligaciones y en sus mentes disminuye los placeres y el tiempo con la pareja. Para tomar un paso al matrimonio debe de haber concordancia de sueños, deseos y expectativas por parte de ambos. Soy Maite Prida, mucha luz y hasta la próxima.